Pues aquí está amigos, hermanos o corteses que radican fuera otras imágenes de lo que es nuestra parroquia y la imagen del Señor de la Misericordia en el lugar de su aparición. Hoy recuerde que se celebró lo que es los 217 años de haber sido heredida, heredida canónicamente nuestra parroquia. El próximo 12 de julio es el día en que exactamente se cumplen esos 217 años, pero el día de hoy, domingo 8 de julio, hoy se celebró una misa precisamente en este sentido, de celebrar los 217 años de haber sido heredida canónicamente nuestra parroquia. Ahí está en todo lo alto, para que usted disfrute estas imágenes, junto a lo que es la fuente de nuestro hermoso, hermoso lugar. Este lugar tan maravilloso que siempre nos gusta a todo mundo. Aquí en la Plaza Niños Héroes, construida con la cooperación de la colonia ocotlense en la Ciudad de México, e inaugurada por el ciudadano gobernador del Estado, licenciado Agustín Yañez, el día 14 de diciembre de 1957, siendo presidente municipal, el doctor Joaquín Figueroa. Eso de acuerdo a esta placa, esta placa que está aquí, donde nos da y nos regala esos datos, plaza Niños Héroes, parroquia del Señor de la Misericordia, imagen del Señor de la Misericordia en el lugar de su aparición. Ahí lo estamos viendo, por encima de la copa de los árboles, plaza principal de Ocotlán, Jalisco, donde les mandamos muchísimos abrazos y saludos para todos ustedes. Buenas tardes, nuestra presidencia municipal de nuestra ciudad. Acuérdense que el día de hoy se cumple 217 años de haber sido elegida canónicamente nuestra parroquia del Señor de la Misericordia. Un abrazo para todos, que estén bien.